Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Katherine Para los que están viendo uno de mis videos por primera vez, de verdad que es un gusto que le hayan dado play a este video Los invito rápidamente a que se suscriban a mi canal para poder seguir viendo más contenido de este tipo Así que para iniciar en este video les quiero compartir como me realizo la mano contraria a la que usualmente ocupo para trabajar Y para las que somos aplicadoras de uñas sabemos lo difícil que puede llegar a ser realizarnos la mano contraria con la que trabajamos Les comparto rápidamente como tengo la manito en estos momentos Si pueden ver en mi dedo índice me he golpeado la uña y se me partió un poquito de mi uña natural Lo cual me ha dejado el hiponiquio expuesto pero ya la uña está sana así que voy a proceder a realizarle una extensión con acrílico También les comento que las uñas en esta mano no suelen dilatarme mucho y se me levantan un poquito rápido Ya que el sellado no me queda tan bien como me queda cuando lo realizo con la otra mano Así que para empezar lo primero que estaré haciendo es desinfectar con alcohol las uñas, mis manos y también las herramientas Pasaré ahora empujar toda la cutícula hacia atrás y con una punta flama estaré levantando esa cutícula y toda esa piel muerta con mucho cuidado Recuerden de que lo estoy haciendo con la mano que no suelo realizar los trabajos Así que no me va a quedar tan bien como me pudiera quedar con la manito con la que sí trabajo Pero estaré haciendo bastante esfuerzo para que me pueda quedar bien la limpieza Y también con mucho cuidado estaré retirando toda esa cutícula Les recuerdo de que la cutícula a mí me suele crecer bastante así que yo sí me quito el exceso de cutícula Tengo clientas y me gustaría realizar un video con una de ellas Es que hay clientas que de verdad no necesitan retirar o realizar este paso porque no tienen nada de cutícula Así que una vez ya listo eso voy a pasar ahora a retirar todo el levantamiento que puedan dar las Aún las extensiones que tengo puestas y retirar todo lo que esté soplado de ese acrílico Dejando solamente la parte que esté sellada También le paso a quitar el brillo a mi uña natural Limpio con un pedacito de papel toalla y alcohol Para luego pasar a aplicar una capa de mi primer Y ahora sí voy a estar aplicando el acrílico en el área de crecimiento Y también realizaré las extensiones que mis uñitas lo requieran Les estaré dejando un poquito rápido el video para que no se haga tan aburrido Y ustedes puedan ver parte de lo que me estuve realizando Les comento rápidamente que si quieren conocer más de mi trabajo me pueden seguir en mis redes sociales El link a ella se la estaré dejando en la cajita de descripción También en mi canal podrán encontrar videos que pueden ser de mucha ayuda para ustedes Si están iniciando en el mundo de las uñas Como es principalmente el tema del sellado Tengo un video que se lo estaré dejando Y el enlace se lo estaré dejando en la cajita de descripción también Para que vayan y vean y chequen esa información que tal vez puede ser de ayuda para ustedes Tengo videos también hablando acerca del nuevo sistema de uñas APRES Y tengo videos de paso a paso como aplicarlos y como realizarlos Si les interesa también la aplicación del gel builder o gel de construcción Pueden encontrar videos de eso en mi canal El link a ella se la estaré dejando también en la cajita de descripción Para que vayan y vean esos videitos ¡Gracias! 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 Este efecto lo pueden aplicar con una brochita o esponjita Que traen las sombras de maquillaje Pero lo pueden hacer fácilmente con la yema de los dedos Y aplican una capa de top coat o dos capas Como ustedes gusten lo llevan a curar a lámpara También por 60 segundos Y así quedaría el resultado final Para finalizar estaré aplicando un poco de aceite de cutícula En toda el área para hidratar toda esa zona Y así me han quedado las uñas en esta manito ¿A ustedes qué tal les ha parecido? Me lo dejan saber en la parte de los comentarios Si tienen alguna duda también me lo dejan saber ahí Yo por mi parte me despido Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Bye!